Envoke con maokai top, aunque creo que no se organizó ningún pared de sungla, pero da un poco igual. ¿Es de dónde vas, pequeños saltamontes? Dos top, vaya mamá. Trinta segundos para los súbditos. TFT. Oh, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora que todos, voy a esperar a que cheguen reforzos. 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 No te pagas los monstruos. Voy a esperar a que cheguen reforzos. 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 Ahora van a avanzar por aquí. Voy a esperar a que cheguen reforzos. Voy a esperar a que cheguen reforzos. ... ... ... ... intense No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.